El modelo económico que existe hoy deja por lado mucha gente. Son productores de los países del sur, productores de café, de cacao, pero también productores aquí en Francia que les cuesta mucho vivir de su producción, aunque es un trabajo muy fuerte. Entonces, claro que este modelo no funciona o no es justo, por lo menos. Y pues intentamos de cambiarlo y la industria sigue con el mismo modelo de siempre producir más y más a los costos más bajos posibles y los sueldos de los productores, claro, siguen bajos así. ¡Gracias! 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 Es una empresa de importación y distribución de productos orgánicos y comercio justo, con transformación artesanal cuando siempre se puede comprar lo más cerca posible a pequeños productores. Tierra Libras es una alternativa, también participando a una alternativa al cambio de una sociedad. ¡Gracias! 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 Pues, en el principio es que a millones de dólares que viene y a millones de dólares, en laina y también a millones de dólares para hacer un interés de los productores. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues, primero decir que en sus principios queríamos claramente trabajar con el comercio justo, entonces más bien productos de importación, pero la idea era no ser una nueva central de importación que ya había muchas y también no quedarse en relaciones sur norte sino trabajar también con condiciones justas con productores locales que viven problemáticas similares si tienen dificultades de tener tierras dificultades de pagarse bien para el trabajo que hacen entonces desde sus principios pensamos en hacer los dos tipos de productos productos importados y también distribuir productos regionales locales de pequeños productores y ahora tenemos mitad y mitad si productos regionales tenemos aceites harina galletas también que se hacen aquí en bretaña jugos jugos de manzanas cervezas de tipos de productos cereales también para el pequeño desayuno tipos varios tipos de cereales que hay aquí tomás presentiert uns de fielfältige producto palete terra libra hat uva fío hundat producte im sortiment runt die helfte davon stamp von zwanzig betrieben aus der region vamos a hablar aquí aquí es otro son otros productores de jugos de manzanas ellos son sus manzanas que la transforman de forma artesanal también está a cinco kilómetros de aquí muy cerca esto es otra gaseosa con azúcar de comercio justo y orgánico hecho también muy cerca de aquí de forma artesanal aquí trabajamos con un productor de pasta que está en el centro de francia no encontramos lo que buscábamos a nivel de calidad de nivel de producción justo al lado de aquí entonces viene un poco más de un poco más lejos 400 kilómetros pero es una producción bien artesanal y cuidan mucho al nivel de nutritivo de la de la pasta cuando pues en orgánico generalmente se compra industria italiana nos permite tener un producto de mejor calidad y apoyar a un productor de pequeño tamaño pequeño tamaño y más cercano ah 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 alors moi je m'occupe de d'accueillir le client on peut dire comme ça une fois que le contact avec le commercial donc yann ou thomas effet le co le client passe sa commande et c'est moi qui vais en fait traiter sa commande la saisir la mettre en bombe de préparation pour que tony prépare et ensuite on me je facture j'envoie la facture et je fais après le lien si jamais il y a des des erreurs des problèmes je je j'essayes de de les résoudre et de répondre aux clients voilà c'est à dire responsable achat et logistique alors acheter donc la marchandise et organisé la partie logistique pour que les commandes puissent partir chez les clients et recepcioner la marchandise exposer de la marchandise tous les flux de marchandise plus les achats c'est ce qu'il y a de la marchandise neben den waren aus nordfrankreich importiert terra libra auch nahrungsmittel aus dem globalen süden besonders interessant ist hier der café den die soziale bewegung der zapatistas in chiapas südmexiko produziert sie nennen sich zapatistas nach dem revolutionär emiliano zapata bis anfang der 1990er jahre mussten die menschen in chiapas in sklaverei ähnlichen strukturen leben doch durch einen erfolgreichen aufstand im jahr 1994 können sie sich inzwischen selbstbestimmt organisieren sie engagieren sich seit jahrzehnten mit friedlichen mitteln für mehr demokratie gegen den rassismus unter dem die indigene bevölkerung bis heute leidet gegen die ausbeutung durch das kapitalistische system für eine gerechte landverteilung für die rechte der frauen und für einen konsequenten naturschutz bei öffentlichen treffen demonstrationen und vor der presse treten die zapatistas stets vermummt auf da sie von der mexikanischen regierung und von illegalen banden lokaler machthaber immer wieder verfolgt werden gleichzeitig ist die maskierung ein symbol ihres kollektiven widerstands zu den bisherigen erfolgen der zapatistas gehören große fortschritte in den bereichen gesundheit bildung rechtsprechung medien kooperativen verwaltung sowie die vernetzung mit anderen demokratischen sozialen bewegungen weltweit bildungsfreiern nuestro avance de la lucha, así como la Junta de Buen Gobierno, hemos creado también lo que es la educación, salud, y de ahí también aportamos un poco de dinero con la cooperación de todos los productores, porque en cada comunidad hacemos cooperaciones para apoyar a diferentes áreas de trabajo, así como salud, agroecología, todo lo que ya tiene el avance de la organización de la lucha zapatista. Por medio del café ya nos han conocido mucha gente, no solo de este país, México, sino que también en otros países, así como en Alemania, Italia, Francia, Suiza, es donde llega nuestro producto. También mandamos un poco de café a Estados Unidos. Pero sí es una relación solidaria, ¿no?, que entendemos entre ambos, tanto productores y consumidores. Entonces, entienden y valoran nuestro esfuerzo y el trabajo. Pues esto es el, digamos, el corazón del proyecto de Terra Libra. Como expliqué antes, montamos el proyecto Terra Libra para hacer mejor el trabajo de distribución e importación del café zapatista. En sus principios, la idea era de apoyar a la lucha zapatista, claramente. Fue en el principio de los años 2000, que un compañero nuestro conoció al movimiento, a la lucha, y entonces empezó importando, comprando solo un bulto de café, quiso maquilarlo y tostarlo. Entonces, empezamos poco a poco, y pues la idea claramente es de apoyar a la lucha, a los compás allá, y la idea de un otro mundo posible, de otra forma de organizarse, de trabajar la autonomía. Y para nosotros también es una guía, ¿no?, el movimiento zapatista nos permite pensar, que aquí en Francia podemos montar nuestra propia autonomía. Y es la idea también de Terra Libra, de con productos locales, trabajar la autonomía de los compasinos aquí y de la población aquí. Auch von der Landlosenbewegung MST in Brasilien werden Produkte vertrieben. Brasilien ist bis heute von einer extrem ungerechten Landverteilung betroffen. Daher mobilisieren sich viele Menschen in der Bewegung der Landarbeiterinnen und Landarbeiter ohne Land, kurz MST. Diese zivil agierende soziale Massenbewegung konnte in den letzten 30 Jahren zahlreiche Ländereien von Großgrundbesitzern umverteilen und neue Dörfer gründen. Dort erhalten die Menschen eine würdige Gesundheitsversorgung und umfangreiche Bildungsangebote und können ein neues, selbstbestimmtes Leben aufbauen. El corazón de Terra Libra, uno de los pilares del proyecto, es apoyar a muchas campesinas luchas. No es solo hacer comercio justo, pues sí, tenemos productos de comercio justo, pero también si podemos apoyar a grupos cooperativos que tienen un objetivo político de cambiar el modo de funcionamiento de la economía internacional, de los intercambios económicos, pues sí, esto lo queremos apoyar. Entonces, conocimos hace años al Movimiento Sin Tierras, fuimos a visitarles y entendimos esa lucha para la tierra. Esto permite recuperar tierras y para que la gente se quede en el campo, ¿no? En vez de ir a crecer a la gente de las afueras de las grandes ciudades donde hay mal trabajo o no hay trabajo. Cuando se pueden quedar con una tierra tienen para vivir. Y para nosotros es importante este apoyo y también intentamos pasar esa idea también en Francia de luchar por la tierra. Hay otros grupos, campesinos, sindicatos en Francia que están en ello, ¿no? Y nosotros intentamos también, pues claramente, dar a conocer a la lucha por la tierra. Y claro, el Movimiento de los Sin Tierras en Brasil está muy conocido, ya funciona muy bien, es un grupo muy importante. Siguen en la lucha desde más de 30 años, pero ya hay muchas familias que consiguieron tener tierra sin vivir al campo. Sí, tenemos como objetivos, tres grandes objetivos en la UNST desde su origen. El primer objetivo es la lucha por la tierra. Entendemos que la lucha por la tierra es fundamental a distribución del latifúndio en Brasil, a desconcentración de ese latifúndio en Brasil. El segundo objetivo es la lucha por la reforma agrária. Y entendemos que la lucha por la reforma agrária también necesita acompañar la lucha por conquistas sociales, por derechos sociales negados históricamente a los trabajadores. Y el tercer objetivo también es el objetivo de la transformación social y del socialismo. Entonces, son tres grandes objetivos que acompañan desde la origen del MST. Pues sí, importamos desde los principios, en 2006, azúcar y cachaza, que es el ron de Brasil, de la cooperativa que se llama Copaví, en el estado de Paraná, que está al sur de Brasil. Entonces, es una cooperativa que se formó en 1993, con 20 familias. Ocuparon tierras durante un año y más, y luego, pues, con el combate del movimiento, consiguieron recuperar estas tierras. Lo bueno de esta cooperativa es que se juntaron desde el principio como cooperativa. Es decir, que las tierras no fueron divididas por personas, sino que se quedaron como una forma colectiva y se cultivan, se trabajan juntos. Estas 20 familias trabajan juntos las tierras, hacen cargos, cambian de cargos, de responsabilidades, de talleres. Es un ejemplo muy bueno de organización colectiva. Entonces, hoy a gente desenvolve actualmente, en los asentamientos del MST, varias experiencias de cooperación, diferentes formas de cooperación, de entre ellas, a cooperativa como siendo uno de los instrumentos del fortalecimiento del camponés y de producción camponesa, y, sobre todo, la diversificación de alimentos, producción de alimentos saludables. Entonces, entendemos que las organizaciones de cooperativas son essenciales en la organización y en el fortalecimiento de los camponeses y de los trabajadores que moran hoy en el campo. ¡Gracias! 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 Um den Arbeitsalltag und die Funktionsweise von Terra Libra besser kennenzulernen, begleiten wir Tomas auf seiner Tour zu einigen der über 350 Kundinnen und Kunden, um sie mit Produkten zu beliefern. Gleichzeitig nutzen wir den Weg, um bei Produzentinnen und Produzenten Ware für Terra Libra abzuholen. Und das ist die Weltkrieg. 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 Und das ist die Picasiell werden. Und das ist die Weltkrieg. Und wir欢 QRsch de consumo y después vamos a ver otros grupos de consumo aquí y aquí para subir otra vez para allá. Sí, ahora vamos a una ciudad que se llama Tex, que está en el sur de Bretaña y donde hay un grupo de consumidores que se llama Clerigaz, es un grupo de 20 familias que se juntaron hace un año para hacer compras juntos, compras de productos secos y entonces nos pidieron para trabajar juntos. Es una tienda que está al lado de una hortaliza con una producción de verdura, así la gente puede ir allá, encontrar verduras locales, orgánicas y también comprar productos secos con los mismos valores de productos locales o productos de comercio justo. Bien, nous sommes sur une exploitation qui produit des légumes et qui reçoit des producteurs locaux en produits frais et nous avons eu l'idée de créer une épicerie participative qui vend des produits d'épicerie sec uniquement aux adhérents qui font fonctionner cette boutique, on va dire ce petit magasin participatif, le lieu s'appelle le Clerigo, nous appelons le magasin le Clerigaz, il s'inspire des groupements d'achat en service épicerie qu'on trouve beaucoup dans la région et en France et ailleurs. En fait, notre objectif et notre volonté a été de créer cette boutique, pour permettre aux adhérents d'acheter des produits bio le plus local possible, à prix accessible, produits de manière respectueuse des gens qui travaillent et de l'environnement. Alors, ici, c'est la ferme Les Jardins du Clerigo. Et donc, on est des maraîchers. On produit une quarantaine de légumes différents ici. Et donc, ici, c'est le magasin où on fait la vente en direct. Alors, tous les légumes sont produits ici, sur place, dans les champs juste derrière. Après, on travaille avec d'autres producteurs du coin aussi. Donc, les œufs viennent de Plumélio, le pain de Noyello, le fromage, différents endroits. On travaille avec différents producteurs du coin, du département. Les galettes aussi, qui viennent de Saint-Jean-Brévelet. Et puis, les fruits. On travaille avec un grossiste qui travaille en bio. Oui, je pense que les gens recherchent de plus en plus ça. Ils veulent savoir, d'où viennent les produits qu'ils retrouvent dans leur assiette. Donc, oui, ça se développe de plus en plus dans le coin, même si encore du chemin à faire, mais c'est en bonne voie. C'est l'appelier de la Pépite. C'est une citronerie, en fait, c'est une citronerie, en fait cidronerie, cidre, y aceite, de los espacios, de los espacios, de los espacios locales. una organización que es muy agradable en la dinamica local. ¿Por qué yo creé esto? Porque yo quería crear mi actividad, después de muchas experiencias que no me han correspondido en tant que salarié. La idea era de partir en producción bio y en productos finis, de tener contacto con el cliente, de tener un producto que yo creo que es la bouteille, de tener un producto que yo creo que es muy agradable, y que me permitía, en realidad, de mezclar mi producto con mis ideas, en el contexto de los circuitos de ventas, que me corresponden, que yo no voy a una gran superficie. Yo voy a un negocio de alimentos, un negocio de alimentos, un negocio de bar, un negocio, cosas que me gustan y me gustan. Entonces, aquí, en un negocio de negocio, soy el negocio de la empresa. Es como un negocio de negocio, yo soy el negocio de negocio, con el negocio de negocio, con eso de ahorro de solucion, que les bastara muchas hectáreas de landes fueron examplelegeados. Hoy, bieten die lokalen Produzentinnen und Produzenten im Ort direkt ihre ökologisch hergestellten Waren an. Anni Konczircu Kour. Tous les gens aux alentours de 30 km à peu près. Pendant 4 ans ça a été comme ça. Les producteurs faisaient des permanences. Il y avait une salariée et les producteurs faisaient des permanences. Sauf que ça s'est énormément développé. Aujourd'hui, il y a 40 producteurs. 39 exactement. 39 producteurs. En 2016 ça a changé de statut. On n'est plus sur le statut associatif. Yo he repido esto a mi nombre. Pero hay siempre el asociación de productores que existe y que es un poco, que es un poco, que es un poco un poco, que es un poco una forma de control que hay para evitar... Entonces, todo productor que quiere entrar en el magasin debe pasar por una commission. Esta commission, es los miembros de la asociación, que son productores, que validen o que no validen la entrada de alguien. Entonces, estudia cómo funciona la persona, cómo funciona su élevaje o su fabricación. Ahora, trabajamos con dos servidores, con Biodis y Terralibra, porque tenemos demandas de productos que Terralibra no. Pero todo lo que podemos encontrar con Terralibra, porque conocemos su éthiación, su forma de funcionar, que con Biodis no conoce. Es un grossista, no sé de todo su valor, así que con Terralibra tenemos una información bastante regular sobre los productos. Entonces, sabemos dónde ofrecen, sabemos que hay una ética y algo de humana, así que es sobre todo para eso. En la última estación de nuestra carrera, hablamos con Pepino, el productor de la coca y limonade. Yo no soy de la origen de Boc Cola, pero el productor de la coca y limonade fue el primer coca y limonade. Y el productor de la coca y limonade en el occidente de la Breta, a la costa de Brest, a Morley. Pero el productor de la coca y limonade fue eliao, al finalizar, a la creación de la coca y limonade, una edición de la coca y limonade. todos los productos de las multinacionales. El slogan del boc era el color due, el gozo due, pero no es una bebida impérialista. Y el boc, en francés, es el ro. C'est une société multinationale impérialiste, socialement et écologiquement, qui crée des situations invivables dans beaucoup d'endroits, avec des politiques commerciales qui sont inacceptables. Ecologiquement, on voit l'Inde, où les ressources d'eau sont puisées par Coca-Cola, avec des territoires entiers et des paysans qui sont obligés d'abandonner leurs terres, parce qu'il y a plus d'eau, quoi. Et leur politique, comment dire, je ne sais pas comment dire, commercial qui va jusqu'à l'assassinat, comme en Amérique du Sud, de syndicalistes. Et puisque aujourd'hui, les politiques, pour qui on vote, n'arrivent pas spécialement à changer les choses, ou peut-être qu'ils ne sont pas pour changer les choses, Terre à Libra, ça offre aussi une perspective d'avenir, de changement de consommation, et aussi sensibiliser les plus jeunes à être plus sensibles à ce qu'ils consomment, la façon dont ils consomment, la façon dont ils se nourrissent, tout ce qu'ils ont dans leur assiette. Voilà. On est en forte croissance, développement. On a beaucoup, de plus en plus, des clients qui montent des épiceries associatives, et également des groupements d'achats de particuliers. Donc, les gens sont sensibles à former des groupes pour acheter en groupe. Et on a beaucoup de clients, de plus en plus, comme ça, en fait. pour moi, la idée est de se demander si le monde où nous vivons nous convient ou non, et que type de vie nous allons continuer. Et si nous allons essayer, de une petite façon, de changer certaines choses, je crois que la façon de consommer, nous avons un pouvoir très important. On parle beaucoup du boicot, de ne acheter un produit, c'est très bien. Mais je crois que aussi, on peut choisir quel produit je veux acheter. Et pour moi, l'argent que tu vas te donner pour acheter quelque chose, va changer, va changer, va changer si tu vas te soutenir à une grande compagnie qui va a payer très mal à la gens, ou va faire dailler au milieu environnement, ou si, au contraire, vas te soutenir à un petit agricole, à un petit producteur, qui va permettre d'améliorer une économie locale. Et je crois que ça permet de changer le monde. ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video